A mi queridísimo doctor, preparen sus preguntas porque al final de su intervención vamos a tener la oportunidad, yo voy a leer las preguntas que ustedes hagan, nada más les recuerdo, no hagan preguntas específicamente de enfermedades porque no puedo leerlas, eso por cuestiones de políticas y procedimiento, hagan preguntas exclusivas del producto, de cómo funciona el producto y él con muchísimo gusto va a estar ahí. Un honor para mí, doctor Luis Martínez, recibirte especialista en medicina preventiva, regenerativa y ante envejecimiento. Bienvenido, doctor. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Bienvenido, gracias por la invitación y hola a todos y una vez que nos está escuchando. Adelante. Súper, muy contento. Bueno, vamos a comenzar, no sé si, a ver, ¿puedo compartir mi pantalla para que vean el tema de Nara o utilizamos la tuya con los slides? Utilizamos los slides que yo tengo, doctor, que son los que yo le doy click, claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el suplemento Nara. Yo creo que es un suplemento que muchos de ustedes habían estado pidiendo. El colágeno que ya se conocía en el mercado y que siempre se ha asociado con, digamos, con el bienestar, con el antienvejecimiento, con la salud, por lo general de la piel. Pero vamos a ver aquí por qué este suplemento es tan importante y por qué el Nara debe ser parte del régimen diario de todos ustedes. Próximo, por favor. Lo primero es entender lo que es el colágeno y cómo se relaciona a nuestra salud. O sea, el colágeno es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo humano. Es el principal componente de nuestros tejidos conectivos, entiéndase, piel, huesos, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos. O sea, el colágeno está en todas partes y con diferentes presentaciones. Entonces, eso es importante porque, pues como les digo, ese suplemento puede impactar de manera positiva muchos diferentes aspectos de lo que es el cuerpo humano. Y obviamente desde el tema de la, digamos, belleza, cuando buscamos mejorar la apariencia de la piel, hasta el tema de la salud como tal. O sea, el bienestar de nuestros músculos, nuestros huesos y todo lo que es el tejido conectivo. Así que eso es muy importante. Próximo. Hasta, o sea, abundando un poco más en esto del colágeno, hasta un 70% de las proteínas que tenemos en nuestra piel son colágeno. Es obviamente, como les mencioné, una gran parte de lo que es el pelo, las uñas. El colágeno hace que nuestra piel sea más fuerte, más elástica y también obviamente proporciona esa misma elasticidad al pelo y fortalece las uñas. Como se pueden imaginar, el colágeno, la producción de colágeno en nuestro organismo va disminuyendo según vamos envejeciendo. Como muchos otros problemas y muchos temas que siempre he hablado de cómo el envejecimiento nos afecta, pues una manera muy particular es con una disminución en la capacidad de nuestro organismo de generar o de producir ese colágeno para poder distribuirlo en todos nuestros tejidos. Próximo. Entonces, ya les adelanté un poco, pero según, como les dije, aumenta la edad nos va disminuyendo el colágeno. ¿Y qué pasa? Pues obviamente lo que siempre observamos con el envejecimiento. Aumenta las arrugas, se pierde elasticidad e hidratación de la piel, disminuye la fuerza del cabello, disminuye la fuerza de las uñas, pero también todos los demás tejidos relacionados al colágeno se van debilitando, los tendones, los ligamentos, el cartílago, los huesos, y ahí podemos ver, o sea, obviamente haciendo esa correlación con todo lo que se observa cuando vamos envejeciendo, estas manifestaciones como artritis, la piel seca, todo eso está de una forma u otra relacionada a esa disminución de colágeno en nuestro organismo. Próximo. La forma molecular, abundando un poco más, el colágeno se presenta de manera natural en lo que es la forma de gelatina. Las moléculas del colágeno de por sí son demasiado grandes para poderse absorber correctamente. Es por eso que un suplemento de colágeno debe ser, debe presentarse de manera hidrolizada para poder dividir esas moléculas. Próximo. Aquí pueden ver lo que es el proceso de la hidrolización. Este proceso básicamente nos crea, nos produce un colágeno que genera unos péptidos del colágeno bioactivos. El colágeno que tenemos en NAR, el de YUNES, se realiza una doble hidrolización para que estas partículas, estas moléculas, estas partículas de colágeno sean mucho más pequeñas. Y al dividirlas solamente se seleccionan lo que son estos péptidos de colágeno bioactivo. Eso produce un colágeno superior con mucha más absorción y por supuesto entonces más biodisponibilidad. Siguiente. Entonces, el colágeno hidrolizado, como les dije, es muy fácil de que el cuerpo lo pueda asimilar. Además de que cuando está en ese estado líquido, ayuda a proporcionar esa asimilación mucho más rápida en el cuerpo. Y adicionalmente, pues como todos ustedes, bueno, los que lo hayan probado adicionalmente saben que está muy rico. Y eso también ayuda mucho en que querramos, como cualquier otro suplemento, querramos consumir algo de manera diaria. Próximo. Bueno, hay, la verdad es que hay muchísimos testimonios con el uso del colágeno. Yo, pues ya de muchos años he conocido el colágeno, lo he utilizado con mis pacientes y, bueno, y ahora más, más todavía ahora que tenemos el NARA, muchas personas con un uso, digamos, de varias semanas, tan solo ocho semanas en muchos casos, observan una serie de cambios muy consistentes con la piel, mejora o mantiene la humedad de la piel, se ve una piel más elástica, se disminuye el aspecto de las arrugas y mantienen la fuerza del pelo y las uñas. O sea, el colágeno funciona como esa materia prima que el cuerpo necesita para mantener una función correcta. Y esto es importante porque si nosotros lo relacionamos, por ejemplo, cuando hablamos del lumines que estimula la producción, la reparación de la piel, pues mírenlo de esta forma. El lumines le envía esas moléculas, esos factores de crecimiento, esos péptidos y el colágeno sirve como la fuerza, los materiales que le van a ser utilizados para mejorar esa piel y bueno, todos esos tejidos. Próximo. ¿Qué nutrientes apoyan el colágeno? El primero, por supuesto, es la vitamina C. Esto es, la vitamina C es fundamental en la síntesis del colágeno. Es importante entender, bueno, varios temas. Primero, un estudio del Journal Americano de Nutrición Clínica muestra que un alto consumo de vitamina se puede asociar con una menor probabilidad de tener arrugas. Entonces, mejora la absorción del colágeno. Y eso es muy importante entender que lo que consumimos en este colágeno hidrolizado, nuestro cuerpo lo procesa para luego entonces internamente producir ese colágeno nuevo. O sea, y esto no es que se transfiera directamente, digamos, me tomé el NAR y ahí va directo hacia la piel. Y no, el cuerpo lo utiliza, utiliza esos péptidos, esa materia prima y va produciendo y redistribuyendo según necesite. Próximo. Otros nutrientes que apoyan al colágeno. La L-cisteína, que es un aminoácido, favorece el crecimiento sano del cabello. Lo utilizo mucho y se recomienda mucho para el tratamiento del cabello débil o dañado. Adicionalmente, estas, las vitaminas y micronutrientes, sobre todo la B6, la B12, la niacina y el zinc, que también son esenciales para una piel saludable y el ácido pantoténico, que es otra vitamina que fortalece el bulbo piloso y la textura del pelo. Próximo. Aquí pueden ver algunos testimonios, o sea, personas que han estado utilizando el producto y que notan unos cambios en sus tejidos, en este caso en el tema de las uñas, cómo se van fortaleciendo, cómo se van mejorando con el uso continuo del NARA. Siguiente. Este es otro testimonio más, como pueden observar, la calidad de las uñas antes, arriba, y luego después del consumo del NARA. O sea, se puede ver una mejoría dramática en esa calidad, en esa capacidad de la uña de mantenerse homogenia, adecuadamente reparada, y de nuevo, esto con un uso continuo de lo que es el colágeno del NARA. Entonces, ahí pueden ver el complejo completo del NARA. Tenemos el colágeno hidrolisado, la L-cisteína, la fibra soluble, el complejo vitamínico, y seis frutas deshidratadas, entre ellas la mandarina, el azaí, la acerola, el arándano, la fresa y la frambuesa. No tiene azúcar añadida, no tiene gluten tampoco. Esto te verá que es una bebida muy sana y muy completa para reemplazar el colágeno. Próximo. ¿Cómo se toma? Bueno, se le añade una cucharada y media, 15 gramos a un vaso con agua, y se va meneando, se va remueviendo hasta que se disuelva completamente y se consume. Usualmente, yo lo recomiendo que se consuma por la noche, ya que la absorción de colágeno y la producción, el movimiento de colágeno interno es mayor cuando descansamos. Cada toma tiene 12 gramos de colágeno y la dosis mínima que nosotros solemos recomendar es de 10 gramos. Entonces, ya con este producto de Nara estamos sobrepasando esa dosis mínima. Próximo. Ahí estamos. Es algo, creo que de verdad me parece muy lógico, muy sencillo, muy bonito, y entiendo que todos ustedes se van a beneficiar de este producto. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Tenemos cinco minutos para preguntas y que el doctor pueda responder. Aquí ya hay algunas, doctor. Voy a leer algunas preguntas de acá. Sí, por supuesto. Dice, ¿por qué las personas con diabetes no pueden consumir Nara? No sé si es una información verídica, pero... La verdad es que no, no, no es verídica. O sea, el diabético puede consumir colágeno. O sea, el colágeno y el Nara en general contienen unos ingredientes sumamente esenciales y no, no debe interferir con ya sea el manejo médico o el manejo nutricional de la diabetes. Así que no sé de dónde, por qué asumen eso, pero no es correcto. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Aquí pregunta, bueno, eso es una pregunta más para mí. Dicen de cuándo lo traen a Costa Rica. Muy pronto, Maurín. Muy pronto va a estar por allá. Estamos trabajando muy fuerte en registros para poder tenerlo. Personas que tienen problemas de riñones, doctor, ¿pueden tomarlo? Mira, lo pueden tomar siempre y cuando se mantengan dentro de lo que son las recomendaciones que, claro, se le va a hacer su propio médico de la ingesta máxima de proteínas. Las personas con ciertos problemas renales tienen unas limitaciones en su consumo de proteínas. Siempre y cuando estén y lo consulten con su médico y no se excedan de su límite total diario, deben poder tomarlo. Perfecto. ¿Por qué las mujeres embarazadas no pueden consumir colágeno? De nuevo, eso creo que es asumir incorrectamente. O sea, la mujer embarazada sí puede consumir colágeno. Siempre y cuando lo tenga, claro, lo esté evaluando y dialogando con su médico obstetra. Pero no, no hay ninguna contraindicación como tal del uso de colágeno en el embarazo. Perfecto. Dice que si se puede tomar dos tomas de Nara al día. Sí, la verdad que sí. La verdad que el Nara, o sea, el mínimo, el mínimo que se recomienda, como estábamos hablando, era la dosis recomendada, ¿verdad? Pero podemos tomarlo dos veces al día sin ningún problema y todo lo contrario. Algunas personas, ya sea por un estilo de vida más intenso, ejercicios, o quizás porque ya tienen un grado de desgaste mayor, pueden tomarlo dos veces al día y se pueden beneficiar de eso. Perfecto. ¿Después de cuánto tiempo normalmente podríamos ver resultados tomando Nara? Sí, el promedio suele ser unas ocho semanas más o menos. O sea, entre dos, yo siempre recomiendo dos a tres meses para no ver unos cambios. Hay personas que lo ven antes, lo asimilan más rápido y metabolizan más rápido. Hay personas que lo ven después. Todo también depende del grado, ya como están de afectados. Pero en promedio, ocho a doce semanas, o sea, dos a tres meses, es suficiente para uno notar esos cambios. ¿Una mami que esté dando de lactar puede tomar Nara? De nuevo, sí. Lo debe poder tomar sin ningún problema. Siempre ante la duda, claro, le pueden consultar, pero no hay. O sea, el colágeno, yo quiero que todos entiendan. El colágeno es, digamos, un alimento esencial. O sea, nuestros cuerpos necesitan los aminoácidos, los péptidos que están en el colágeno. No es nada extraño, no es nada, digamos, sintético o artificial. Toda persona, en general, puede poder tomarlo sin problema. Perfecto. Eso está contestando muchas de las preguntas. Hay muchas preguntas que se repiten. Por supuesto, aquí preguntan que si unas personas atléticas pueden tomarlo. Sí, los atletas lo pueden tomar y lo deben tomar. Exacto. Precisamente por el tipo de, exacto, el ejercicio, la actividad física que tienen, necesitan más colágeno para poder reparar. ¿A partir de qué edad se puede consumir? Yo, o sea, de nuevo, los niños, vamos, vamos, desde el punto de vista de que sanos los niños pueden consumirlo. Claro, por lo general, mientras más jóvenes, más preservada está esa capacidad de producir colágeno y de asimilar todo lo que está en la dieta naturalmente, o sea, menos necesidad de suplementar. Entonces, por lo general, yo entiendo que los post-adolescentes ya se benefician de empezar a consumir el colágeno. Pero igual, incluso algunas personas en etapa adolescente que están ejercitándose, que tienen algunos cambios, también se pueden beneficiar. Ok, perfecto. Dice aquí que si tiene que ser con agua fría o caliente de preferencia, o la puedo mezclar con otra bebida. Eso es interesante. Claro, se puede mezclar, o sea, lo que pasa es, por lo general, mezcla quizás un poco mejor con agua, digamos, tibia. La temperatura quizás un poco caliente es más fácil mezclarlo. Pero la verdad es que, de nuevo, se puede consumir con agua fría, agua caliente. Se puede consumir con jugo, donde simplemente, bueno, si hay algo de dificultad en disolverse, pues se puede ingerir como está. Eso no va a afectar. Perfecto. Dice que si el consumo debe ser seguido, constante, o se debe descansar. El consumo debe ser seguido. O sea, el metabolismo de colágeno en nuestros cuerpos es algo continuo. Y de esa misma manera deberíamos consumir esto diariamente. Ok, perfecto. ¿El ácido ascórbico de Nara es absorbido? Es correcto, sí. Sí. Ok. ¿De dónde se extrae el colágeno de Nara? Pregúntame. Sí, es una fuente. El colágeno de Nara es una fuente de bovina. Y esto es lo único importante. Yo creo que en general es un suplemento muy, muy sano. Lo único importante es entender como todo, ¿verdad? Hay algunas personas, que son los casos mucho más raros, que pueden tener, digamos, algún tipo de alergia a ciertos alimentos. Y de la misma forma que algunas personas pueden tener alergia, digamos, a los crustáceos o a los cacahuetes o diferentes cosas, pues sí, cabe la posibilidad que alguna persona pudiera tener eso. Obviamente, si ocurre, pues se descontinúa. Pero la verdad es que es algo muy, muy raro. A pesar de eso, el colágeno es muy bien tolerado. Excelente. Y una última pregunta, doctor, que tenemos por acá, porque nos acaba el tiempo. ¿La dosis para adolescentes podría ser igual de una cucharada y media? Sí, sí, la verdad que sí. Yo en adolescentes lo mantengo igual, cucharada y media. Ok, perfecto. Yuli, sí, el doctor te contestó que sí, que el ácido ascórbico es absorbido. Perfecto. Muy bien, pues doctor, qué gusto tenerlo nuevamente en este webinar. Claro, entonces, un placer. Y bueno, los dejo con que a todos ustedes los espero en Panamá. Y bueno, recuerden siempre lo que les digo, el envejecimiento es reversible. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos vemos en Panamá.